Muy buenas, ¿qué tal? El ciclo de vida de los materiales de construcción y el patrimonio industrial, estos dos son los temas que vamos a tener hoy en el InstaTectura. Bueno, cómo actuar en el patrimonio industrial arquitectónico, nos lo contará nuestra invitada especial hoy, Diana Sánchez, bueno, del patrimonio industrial, en unos minutos. Y en otro lado, bueno, pues tras el accidente sufrido la semana pasada en la calle Toledo de Madrid, ¿es el gas de nuestras casas un motivo de alarma? Todo ello nos lo cuenta ahora Darío Núñez, nuestro compañero. ...un post para el blog, hablando un poquito y reflexionando sobre esto, sobre el motivo de alarma y sobre cómo reutilizar esos materiales. Estamos conectando con Darío. Buenos días, Darío, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, aquí le daba yo la introducción, que hoy teníamos dos temas importantes y es el tema del patrimonio, puesto que, bueno, con la excusa que hayas tenido el Arquicafé con Diana Sánchez, ¿no? Sí, además que bueno, que hay que visibilizar también el patrimonio industrial. Si ya cuesta visibilizar el patrimonio arquitectónico, lo que yo comentaba con Diana, se cepilla en patrimonio industrial sin que nos demos cuenta ninguno y la labor que hace Diana es muy importante. Y visibilizar las cosas, que bueno, que está muy guay, porque ya veréis la entrevista mañana, porque es que la llaman ya de los pueblos y todo, por si cuando quieren... Claro. O sea, mañana sale la entrevista, mañana sale el Arquicafé, ¿no? Y hoy la tendremos luego en un ratito, pues hablando con nosotros sobre toda ella. Y en segundo lugar, pues el otro tema que tenemos encima de la mesa, ¿no? ¿La vida útil en los materiales constructivos? Sí, sí. Es aprovechando... O sea, hay que reflexionar, ya sabemos la desgracia de todos lo que ha pasado en Madrid. El miércoles fue, ¿no? El martes al mediodía, ¿no? Sí, eso sí. Exactamente. Oye, pues esto nos da para reflexionar que, aparte de eso, ¿qué se va a hacer con este edificio? O sea, evidentemente todos creemos en una economía circular, ¿no? Que vaya todo fluyendo, vaya todo fluyendo y los materiales... Pero es que, según estadísticas, solo el 15% de los residuos se reciclan. Porque hay que estar pendiente, hay que ser muy exhaustivos con la separación y el reciclaje. Y si lo hacen mal, solo puedes aprovechar el 15%. O sea, tú imagínate que de este edificio solo se puede aprovechar el 15%. Jugar. Pues no, no debería ser, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces, tanto las normativas como los trámites burocráticos, como la propia economía, nos llevan a por el camino fácil, pero no debería ser el camino a elegir, ¿no? Deberíamos ya tomar consciencia de ello, los profesionales de la arquitectura y de la construcción, y tratar de, bueno, pues de darle una segunda vida útil a esos materiales que nos comentabas, Darío, ¿no? En el blog reflexiona sobre algunos de ellos, ¿no? Exactamente, bueno, pues el acero, por ejemplo, si no hay deformación y hay nada, se puede reutilizar. La madera, coño, pues si no reutilizas la madera, la puedes usar para hacer pellets. Pues yo qué sé, el hormigón, el hormigón lo trituras y te sirve para árido de un hormigón reciclado. Yo qué sé, el yeso, el yeso que a la vez es muy contaminante, que nos puede fastidiar todo, pero bien tratado y cogido a tiempo lo puedes reutilizar para hacer uno nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos podemos conocer, coño, es una obviedad, las tejas viejas, ¿no? Las tejas viejas, si las guardas y las pones, tienen mayor efectividad que una teja nueva. Yo qué sé, yo creo que es una oportunidad para reflexionar sobre el tema, la huella de carbono, etcétera, y conceptos como eso, economía circular, que es fundamental, yo creo, para el futuro de la arquitectura. Eso es, y no solo en edificios, digamos, que ya, bueno, que desgraciadamente, bueno, pues sufran accidentes como este o que se vayan a demoler o lo que sea, ¿no? O sea, ya no solamente en el residuo, sino ya incluso tenerlo en cuenta desde la fase de planificación, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos residuos cuando este edificio, pues, acabe su vida útil, ¿no? Y tenga que reconvertirse en algo, ¿no? O sea, esa transformación de esa energía, ¿no? De esos materiales. Yo creo que el camino es bueno con lo del estudio de gestión de residuos y eso, que han obligado a hacer, pero para hacerlo bien, claro. Para que sea un mero papelito, ¿no? Eso es, muchas veces en la gestión de residuos se queda en un copypaste, ¿no? Y meramente así como un anecdótico, un anexo que sí, que hay que entregar y ya está, ¿no? Entonces, bueno. Es verdad que ya hay estudios muy conscientes que están trabajando en esta línea, pero son muy poquitos, ¿no? O sea, por lo menos los que, o los que de verdad lo trabajan desde el inicio, ¿no? Desde la planificación inicial. O sea, que es, repito, creo que es la verdadera clave y el verdadero cambio de esto, ¿no? O sea, el tener en cuenta que tu edificio no va a perdurar por el resto de los tiempos, que va a tener una vida útil y entonces aprovechar todos esos materiales o tener planificado cómo esos materiales pueden reconvertirse en una segunda opción. Efectivamente, materiales sostenibles y, bueno, así es que en internet está todo. ¿Está todo en internet? Bueno, y sobre todo está todo en el post que acabas de publicar. Oye, me ayudó Carlota, que no la he puesto, pero me ayudó. Ah, pues ponla, ponla. Oye, aquí autores del post, coeditora o coautora. Sí, sí, sí. Pues es muy interesante y nos da que pensar, sí. O sea, fíjate, pues de... Sí, que os invitamos a leer el post. Eso es. Os invitamos a leer el post y nada. Oye, también quería comentar que el sábado fue también el segundo evento de La Silla de la Discordia, esta vez con Pedro Feducci. Me voy a confesar, esta vez no lo vi. Me cachis en la masa, Garío. Pero bueno, se puede ver, se puede ver, yo creo. Exactamente. Y lo ponen en ediciones asimétricas, suben el vídeo a Instagram. Instagram esto, que no me parla. Instagram y GTV en la televisión, sí. Eso es. Lo veré. Y ya, pues, ¿no? Lanzamos también la siguiente convocatoria de La Silla de la Discordia, que es la tercera conversación. Toca este sábado, ¿no? Sí, con Santi de Molina. Turno para Santi de Molina. Muy amigo nuestro. Eso es. Bueno, ya sabéis que La Silla de la Discordia os venimos hablando un par de instatecturas. Bueno, pues, son unas conversaciones al hilo del libro de la tesis de Pablo. A ver, no me sale ahora el apellido. Bueno. Perdón. Espérate que yo lo tengo abierto. Lo tienes ahí a mano. Vale. Bueno, la cuestión es que son unos eventos, unas conversaciones que ha organizado Vitra junto con ediciones asimétricas, ¿no? Pues, bueno, visto que nos lo contaba Amparo Vidal, Amparo Martínez Vidal, la semana pasada en Instatecturas en directo, que puesto que la pandemia no nos ha dejado poder realizar eventos físicos o más allá de cosas muy puntuales, bueno, pues, que se han lanzado en este mundo online en cuanto a la promoción del libro de La Silla de la Discordia. Y, bueno, han iniciado, pues, esta serie de conversaciones, ¿no? La primera era con Carmen Pinoz, el sábado, bueno, hace dos sábados, este sábado pasado era con Pedro Feducci y este sábado que viene con Santiago Molina. Entonces, la tercera y última conversación. ¿Te ha salido el apellido? ¿Lo tienes por ahí? Sí, López Martín. Ah, López Martín. Pablo López Martín. Perdona, Pablo. Bueno, pues eso, entonces, este sábado a las 7 de la tarde en el perfil de Ediciones Asimétricas, en el Instagram. Ahí lo tendréis, a Santiago Molina. Y, bueno, pues, si te parece... Me pirro yo. Te marchas, Darío, y damos la bienvenida a Diana. Invitamos a Diana, que no sé si anda ya por aquí. Sí, a la vi. Bueno, ella es doctora arquiteta por la Escuela Superior de Arquitectura de Valencia, lleva 12 años de experiencia profesional. Hola, Diana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Nos oyes bien? Sí, sí. ¿Y a mí, Moís? También, también te digo. Perfecto, perfecto. Bueno, bienvenida, Diana, a este espacio en el que, bueno, intentamos dar voz a proyectos que nos parecen muy interesantes, ¿no? Pues, recientemente, Darío ha tenido la suerte de tener una larga charla de café contigo. ¿La vedremos mañana? Sí, me lo ha dicho, que entra mañana, sí. Qué bien. Bueno, pues, cuéntanos un poquito, ¿qué era? Yo tengo aquí algunas preguntas así al aire puestas, ¿no? Y es que, bueno, aparte del Arquicafé, que mañana podremos disfrutar y, digamos, que nos iremos a tus inicios, ¿no? Como suele hacer Darío, que siempre pregunta desde la carrera, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo empezó este interés tuyo por el patrimonio industrial? A ver, bueno, cuando era pequeña ya me gustaban lo que eran edificios abandonados, me gustaba todo lo que es el tema de arqueología, todo eso me gustaba. Lo que pasa es que lo que es el concepto de patrimonio industrial, hasta que no empecé a hacer la tesis, no apareció. Yo no sabía que existía ese concepto. Entonces, en la tesis nos pedían, en la tesina, o sea, durante la parte de docencia de la tesis doctoral, nos pedían que tuviéramos un edificio para estudiarlo. Mientras todos escogían castillos, palacetes y tal, yo escogí una antigua fábrica de silla, un antiguo molino del siglo XVIII. Y fue cuando empecé a leer que existía el concepto de patrimonio industrial. Y me gustó, me gustó... Te enganchaste. Que no había mucha información online. O sea, existían libros, pero no había... Entonces pensé, voy a hacer un blog para que me lo lean tres personas y voy a ir poniendo... Es verdad, ¿eh? O sea, pensé, mi madre y dos amigos lo leerán y ya está. Entonces empecé a colgar noticias que encontraba. Y ya tiene diez años el blog. Y te sorprendiste cuando viste que no eran solo tu madre y dos amigos, ¿no? Mucho. Me sorprendió muchísimo. No me lo esperaba que la gente... O sea, a ver, el primer año, por supuesto, no... Pero a partir del segundo y tercer año, poco a poco, la gente tenía interés. Ahí está. Sí, me daba mucha atención. O sea, no me esperaba que me escribieran por aquí y luego de Sudamérica también. O sea, no me lo esperaba nada. Claro, y de ahí luego que además de que la gente tuviera interés, de que la gente te pudiera descubrir y surgiera ese interés en ellos, ¿no? O sea, que ampliase ese interés, ¿no? De leerte, porque claro, no es lo mismo leer en un libro que leer en un blog, que es como mucho más dinámico, más ameno, ¿no? Lo haces además de una manera muy... Bueno, luego hablaremos, pero hasta tienes cuadernillos de jugando con el patrimonio industrial para peques, ¿no? Entonces, eso... Sí, eso llegó después, sí, sí. O sea, iba colgando noticias, iba colgando libros que veía para que la gente se informara. Porque cuando empecé hace diez años no había tantas noticias de este patrimonio. Entonces, tenía que buscar en noticias de periódicos de toda España online hasta que encontraba y los iba colgando. Y poco a poco ahora la gente me envía noticias, me envía denuncias. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! O sea, es un portal, al final es un portal de encuentro el tuyo, ¿no? De todos los amantes del patrimonio industrial o los que lo respetan o lo quieren cuidar, ¿no? Sí, sí. O se preocupan por él. Todos los... A mí me han llamado alguna vez friki, friki industrial. No, a mí yo lo tomo como algo bueno. Entonces, me encuentro con muchos frikis industriales. Industriales. Eso es. ¡Qué bueno! Y, bueno, pues, ¿cómo actuar en el patrimonio industrial arquitectónico, no? Nos hablabas de... O sea, leía yo un artículo, perdona, que hablabas de los grandes problemas de la falta... Es la falta de reconocimiento y de protección, ¿no? O sea, que muchas veces, al final, tenemos edificios que, bueno, paseamos por nuestras calles y tenemos naves industriales o edificios que, bueno, que podemos considerar que son de esa época y pueden tener algo de interés, pero no están catalogados, no tienen ningún tipo de protección y pueden ser susceptibles de mañana ya no estás. Así ha pasado muchísimas veces. A ver, es normal, como no se considera... O sea, el problema es que en muchos casos se sigue hablando del concepto de patrimonio tradicional, patrimonio histórico-artístico. Entonces, cuando llega una fábrica de los años 20 o los años 50, o a lo mejor principios del siglo XX, hay mucha gente que no le encuentra valor. Entonces, si aparte no le encuentra valor y nadie le explica el valor que tiene, lo que significa, pues, pasan de largo y prefieren el solar, que para ellos es mucho más... Jugosito. Sí, sí, además hay muchas fábricas que su localización es ideal para especular. Efectivamente, ¿no? Porque en un momento, pues, estaban, digamos, en la periferia, pero hoy en día se han quedado ahí, en un reducto, ¿no?, dentro de la trama urbana, en ubicaciones... No, no, maravillosas. O sea, hay algunos que tienen ubicaciones que luego muchos de estos solares ahora son edificios de viviendas, porque, lamentablemente, por más que se denuncie y cada vez somos más personas, se han derribado y se sigue derribando mucho. Eso es. Leía en otro artículo en el que hablabas también de Cambayó, por ejemplo, ¿no?, del caso de Cambayó en Barcelona. Es uno de estos ejemplos de los que estamos hablando, ¿no?, que se han quedado de repente en enclave... Claro, es que eso era una isla en medio de Barcelona y, además, tenía planificada la realización de un complejo edificatorio, pero, además, creo que era de lujo. Y el propio barrio, un barrio obrero, empezó a movilizarse. Eso es, una lucha vecinal ahí. Y la lucha hasta llegó un momento que se metieron dentro para proteger el conjunto. Eso es. Y consiguieron que el ayuntamiento les cediera primero uno de los bloques, creo que era el bloque 3, y ahora poco a poco. Además, son, creo que he recordado, una cooperativa, además, con sus propias normas. Sí. Están muy bien. O sea, a mí me gusta como cooperativa, o sea, el cooperativismo y asociacionismo. Es un ejemplo. Es un ejemplo, sí. Yo lo conozco, digamos, de esa otra línea, de a nivel cooperativismo y asociacionismo. Y, bueno, si no recuerdo mal, había un documental, como un gigante invisible o algo así, en catalán. Bueno, pero se podía leerla en traducción. Y visitando el sitio también, bueno, pues eso, te das cuenta, ¿no?, de todo ese trasfondo, ¿no?, de esos 30 o casi 40 años de lucha que ha tenido detrás, ¿no? Sí, sí. Y hoy en día ha convertido en teatros, en imprentas, en un montón de tipos de talleres. Sí, es de todo. O sea, tiene desde un bar, una taller de bicicletas, teatro, biblioteca, guardería. Yo cuando llegué, yo fui hace años a verlo, porque me lo quisieron enseñar, y estaban empezando. Y lo que me gustaba también era que se juntaron muchos y para poder ir arreglándolos. O sea, a lo mejor uno era carpintero, ayudaba con carpintería. Uno era albañil, ayudaba con albañilería. Y iban ayudando todos para ir arreglando poco a poco, porque estamos hablando de un conjunto que estaba bien. O sea, lo que tenía a lo mejor que era habilitarse el interior o lo que era. Entonces, con pequeños arreglos podían habilitarlo. Yo cuando lo vi, era un pequeño espacio de biblioteca y un pequeño espacio de guardería. Si no recuerdo mal, también eran los compañeros de la Col, arquitectos, ¿no? Que trabajaron como muy conjuntamente con, como dices, con el carpintero, con el que sabía de esto y de lo otro. Pues eso nos lleva a todos los valores que nos puede aportar un elemento, un patrimonio industrial, ¿no? Desde el valor histórico, arquitectónico, social, ¿no? O sea, todos los valores constructivos de conjunto, ¿no? Bueno, la capacidad de reconversión y lo que nos recordaba a todo esto que hablábamos es el valor social. ¿Qué crees tú, Diana, ya de esto? Porque pasa, porque pasa. Aquí a mi alrededor pasa y planteas ciertas preguntas y dices, oye, ¿y este edificio por qué no echamos unas fotos? Hay que hacer unas mediciones porque es que mañana se acaba de aceptar un plan urbanístico aquí que se van a cargar todo esto, ¿no? Y aunque sea un edificio que yo que sé, que habrá que valorar, habrá que saber si tiene valor, por lo menos habrá que tener unas fotografías, habrá que documentarlo, habrá que decir esto ha estado ahí, ¿no? ¿Qué crees, que cuándo crees que debería de pararse y analizar un edificio así? O sea, ¿en qué condiciones? Si no tiene una catalogación. A ver, el problema es cuando, en el momento que aparece una licencia de derribo o un anuncio de derribo, tienes el tiempo limitado. Normalmente no te dejen tampoco acceder. O sea, lo lógico y normal es que cualquier edificio de estas características se documentara. Se documentara, o sea, se hiciera un levantamiento, se estudiara qué contiene, porque a veces hay maquinaria antes de que la desmantelen toda. Se haga un estudio histórico, si tiene un archivo, intenta recuperar el archivo antes de que desaparezca, que ha pasado muchísimo. Y a partir de ahí ver, porque si tiene valores suficientes para recuperarse. El problema es que cuando ya llegas, que el propietario ha planteado un derribo, con él es muy difícil hablar. Se podría intentar. O sea, yo creo que hay que intentar decirle, mira, tienes otras opciones. O sea, hay que intentar evitar ya la obra nueva frente al hecho de que se pueda rehabilitar un edificio y plantear muchos usos. Lo que pasa es que es muy complicado. Es muy complicado. O sea, si se ha hecho un anuncio previo de aquí hay un planeamiento nuevo y esa parcela se plantea que en esa parcela haya otra cosa, pero no hay ni licencia de derribo ni nada, ahí es el momento idóneo para actuar. Hay que hacer un estudio, valorarlo y ver exactamente ese conjunto que puede aportar. Y normalmente puede aportar mucho. Además, si empiezo a mirar la zona, muchas veces la implantación de una fábrica en la zona repercutió en la evolución y en el paisaje urbano. Tal cual. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué mecanismos podríamos tener, digamos, para poder hacer frente a una situación así? O sea, ¿es necesario que sea declarado de bien interés? A ver, hay gente que el problema de la protección siempre viene con el hecho de que si le proteges un edificio a un propietario, el propietario siempre piensa que es algo negativo. Aquí es el principal problema que yo creo que nos informa. Estamos los técnicos que sabemos de qué va el asunto, pero luego está la gente a pie de calle que muchas veces siempre piensa que proteger significa dejar ese edificio de ahí abandonado. Porque no se puede hacer nada en él. O sea, es directamente lo que se plantea. Entonces, yo creo que hay que informar de que una protección no tiene por qué significar eso, sino una protección, si luego se pueden llegar ayudas, puede ayudarte a rehabilitarlo. Y añadirle ese valor. O sea, porque no va a ser lo mismo un bloque de viviendas habitual que algo que tenga, no sé, una magia detrás, ¿no? Exacto. El problema es lo que te digo, que ellos lo ven como algo negativo. Entonces, a mí, yo siempre prefiero que ante un derribo se proteja porque no se va a derribar, pero el problema es que para mí una protección no tiene que ser lo único que se tiene que hacer. Se debería hacer un plan de gestión o plantear directamente, vale, yo protejo, ¿para qué lo protejo? ¿Qué uso le voy a dar? Entonces, hacerlo a la vez, que sé que es complicado. Pero si tú planteas proteger un edificio, ¿por qué lo quieres proteger y para qué? O sea, yo entiendo, tiene unos valores que nos interesan mucho a todos, pero si aparte de esos valores intrínseques que son arquitectónicos, constructivos, sociales, históricos, puede tener un valor como reutilización y como elemento dinamizador del entorno y reactivador. Eso es, regenerador, ¿no? Es que muchas veces... Entonces, eso puede ayudarle muchísimo a decir, ostras, pues sí, a lo mejor, aparte si lo protegemos y lo reutilizamos, en este entorno hace falta un ambulatorio, porque hay formas de transformar en ambulatorio. O hace falta una biblioteca, hace falta una guardería, o sea, para ya salirnos del museo, ¿vale? O sea, a mí me encantan los dos, pero yo creo que hay más opciones, aparte de museos. Sí, existen mil y una dotaciones posibles y muy necesarias, sí. Y todavía nadie las mantiene, los museos. Entonces, si a lo mejor hace falta un ambulatorio, pues a lo mejor hay que replantear cómo podemos transformar, si se puede transformar esa fábrica en un ambulatorio. O sea, luego hay que estudiarlo. Pero bueno, darle opciones. Darle opciones. Pues nos quedamos con esto. Y entonces ya, ahora sí, me gustaría hablar del tema del patrimonio industrial para peques, ¿no? O sea, esa parte ya de tratar de difundir y de esto que dices, al final es concienciación, es que la gente conozca y que la gente sepa. Y qué mejor manera que yendo a los más pequeñitos para que luego entiendan y valoren, ¿no? De lo que hablamos. A ver, yo creo que la educación patrimonial es fundamental. Si a los chavales desde el colegio les hablas de otros patrimonios, porque los nanos, además esto siempre lo digo, los nanos saben que un castillo es patrimonio o que una iglesia es patrimonio. Lo puedo entender. Sin saber a lo mejor que el concepto patrimonio es algo a lo mejor un poco abstracto, los nenos les dices un castillo y saben que tienen valor por algo. Lo saben. Pero claro, tú les dices una fábrica o le hablas una alquería o un pequeño molino de agua o de viento y los niños se quedan así pensando, ¿eso qué es? Entonces, si desde el mismo colegio se les empieza a hablar de esos otros patrimonios y empiezan a valorarlo, llegará un momento que ellos cuando vayan ya serán adultos que sepan apreciarlo. Sepan apreciarlo y que probablemente estén igual muchos de ellos en capacidad de tomar decisiones. Exactamente. Entonces, a raíz de eso yo me di cuenta que el patrimonio industrial era bastante infravalorado ya por adultos, pues imagino que para niños. Entonces empecé a hacer pequeños talleres, he colaborado en talleres con Arae Patrimonio. Hice un taller para Bombas Gens sobre la fábrica. Este es el que te traigo, el cuadernillo que me ha encantado, que me lo he descargado ya. Pues ese es el que empecé con esa idea de ver cómo puedo enseñarles que es una fábrica. Entonces, con un pequeño taller de que era una fábrica, que ellos entendieran palabras que se relacionaban con industria y también que ellos me dibujaran ellos una fábrica y un molino. A veces los niños no sabían que dibujar una fábrica, no sabían qué dibujar. Molino, entendían un molino de viento siempre. Y mira que en Valencia no tenemos muchos molinos de viento. Pero claro, molino de viento, ¿por qué ven un molino de viento? El que ojotea mancha. La imagen bucólica que tenemos de molino, ¿no? Todos los niños piensan en un molino y piensan, entonces, claro, les dices molino hidráulico. Aquí hay más molinos hidráulicos en Valencia, claro, en molino hidráulico, imagínate el niño de qué es eso. ¿Qué es eso? Claro, y una fábrica. Excepto un niño que sepa una fábrica, o que sus padres trabajan en una fábrica, un niño me dibujó unos tanques de Repsol, porque su padre trabajaba en Repsol. Me dejó de piedra. Toma ya. O sea, impresionante. Entonces, vas viendo que los niños con juegos, para que puedan, ya no el concepto a lo mejor tan complicado, pero que puedan ver, eso era una fábrica, aquí se hacía algo, esto significa a lo mejor tu abuelo trabajaba aquí, tiene un valor, un producto, el pan se hace en esta fábrica como se hace. Entonces, que empiezan a entender conceptos básicos, o sea, de lo más básico a lo más complicado. Entonces, esos cuadernillos son crucigramas sencillos para niños, pero que meten conceptos de patrimonio industrial. Entonces, es un poco eso. Y con dibujos, intentando hacer dibujos un poquito simpáticos para ellos. Entonces, es un poco todo. O sea, mi idea es intentar ayudar a que los niños puedan entender patrimonio industrial, poquito a poco. Eso es. Pues me parece, vamos, una iniciativa muy bonita. Nosotros, hace unos años que hacíamos talleres también sobre la ciudad sostenible. Y me parece que es un público muy complicado, pero súper agradecido también, ¿no? Y ver cómo, pues eso que dices, ¿no? Sorprenderte, ¿no? Cuando hablas de, bueno, dibujan una fábrica, ¿no? Y te dibujan Repsol, pues esas cosas. Un poco de piedra, la verdad. Eso es. Es muy bonito, porque a veces se tiende a pensar que los niños no entienden las cosas y la entienden muy bien. Ya creo. Y tú ves enseguida que les atrae. Más, lo bueno de las fábricas es que a la mínima que, si tú los puedes hacer caer en una fábrica y entrarles en un edificio y hay maquinaria, los niños van directo a la máquina. Ya. Es un patrimonio muy llamativo para ellos. Yo creo que es muy atractivo. Igual que un patrimonio ferroviario. Si llevas a nanos a un museo de ferrocarriles, enseñas una locomotora, pocos niños no dirán, yo quiero subir ahí. Ya. Es muy llamativo, entonces hay que aprovecharse de eso, de que les llama la atención para intentar animarlos más. Pues intentemos llamar la atención a peques, a mayores, entrando en patrimonioindustrialarquitectónico.com, que es la web de Diana. Ahí vamos a encontrarnos todo lo que ella ha venido trabajando, publicaciones anteriores, trabajos realizados, informes y todos los servicios que ofreces, además de charlas, ¿no? Porque también me imagino que te llaman de aquí, de allá, de todos los sitios, como experta en el tema. Sí, a ver, he dado charlas en diferentes partes de España y he hecho alguna charla online, hice una en Venezuela, he hecho otra en México. A ver, al final, como lo bueno que tiene el blog es que puedas acceder a todo el mundo, al final dan contigo si quieren hablar de un tema concreto. Entonces me han ido invitando para diferentes tipos de charlas. Incluso hay veces que me han invitado a una localidad, a lo mejor, para que conociera un conjunto patrimonial y luego les hablara de los valores que tienen patrimonio. Porque el problema que tienen las localidades es que ellos mismos, hasta que no vienen a venir de fuera... Intuyen que hay algo, que eso es algo que se podría, quizás, no sé, reutilizar, pero bueno, necesitan los argumentos claros de un experto, ¿no? A ver, ya no tanto experto porque a veces tú llegas al sitio y antiguos trabajadores saben más que tú. Sí, también pasa, sí, lo más normal, además. Es una maravilla y ellos te explican lo que pasa que de repente que llegue alguien de fuera y les diga, es una maravilla lo que tienes ahí, entonces ya de repente dices, ostras, es la verdad que tienes algo maravilloso. Porque ellos a lo mejor desde su pequeño mundo, desde esa localidad, están diciendo, bueno, va, tenemos una fábrica, pero será para tanto. Claro. Entonces, alguien de fuera, ya yo creo que hay algunos, yo creo que les falta un poco de confianza. Eso, y eso al final les impulsa, les anima, ¿no?, a potenciarlo y a apostar por ello. De tal manera que ya no solo sirva como para un elemento, una dotación más que puedas añadir a tu ciudad, a tu pequeño pueblo, sino que pueda ser un recurso incluso para que la gente venga, ¿no? Entonces, ya motivo, motor socioeconómico otra vez, como en su día lo pudo ser, ¿no?, esa fábrica. Sí, 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 el turismo, que también es un añadido muy bueno. Es turismo, para mí es turismo, identidad y que ellos se quieran más. ¿Crees que hay mucho turismo que busca arquitectura industrial? No, ya me gustaría a mí, ojalá. Eso está empezando, el turismo industrial está en otras partes de Europa, aquí empieza. Yo creo que es un complemento a lo mejor que si haces turismo cultural para buscar núcleos culturales más conocidos, o mejor si de repente ahí hay una fábrica de tejidos, un molino, es un recurso añadido que puede atraer a la gente. O, por ejemplo, el turismo natural, recorrer espacios donde hay antiguos molinos, tanto como de agua, fábricas de luz. Entonces, es un añadido para otros tipos de turismo hasta que tengan un espacio propio. Y bueno, el turismo gastronómico, o sea, cualquier añadido es bueno. Entonces, si aparte de tener un turismo gastronómico, turismo natural, me paseo y veo un molino y veo cómo funcionaba un molino, pues es un añadido. Es un plus, sí. Y son además, yo creo, experiencias que marcan, porque te vas encontrando un poquito de aquí a allá. Como ejemplos podríamos ver las vías verdes, ¿no? Podrían ser de infraestructura de otra manera, pero que también te vas encontrando con edificios que eran antiguos apeaderos, antiguas estaciones, y todo eso trasladado, digamos, a otro tipo de industria, ¿no? Las vías verdes ya están muy implantadas, además el patrimonio ferroviario yo creo que es el patrimonio industrial más valorado. Más valorado, ¿no? Sí, por eso. Bueno, pues entonces hay que tirar de él, ¿no?, para dar voz a otros. A otro tipo de patrimonio. A ver, los museos industriales también ayudan. O sea, como ejemplo tienes la red XATIC de Cataluña. Ajá. Ellos son pioneros en mostrar museos industriales y una red de patrimonio industrial, muchos de ellos ya recuperados. En este caso como museos, así que los reciban. Entonces es una manera, si creas una red entre ellos, a lo mejor te van informando de otro sitio. Entonces se van relacionando. Yo creo que eso ayuda mucho. Entonces yo creo que el ejemplo de Cataluña se debería intentar llevar a otros sitios. Extrapolar. Bueno, pues todo esto seguramente en tu blog lo encontramos, ¿no?, de aquí de allá. Y como punto de encuentro, ahí vamos a ir a buscarlo, ¿no? patrimonioindustrialarquitectónico.com Pues Diana, ha sido un placer hablar contigo. Además, a mí que me apasiona el patrimonio industrial, me apasiona... Yo he estado muy vinculada también a un tema del patrimonio industrial, pero casi protoindustrial. O sea, ya casi del medio. Entonces, ya te digo, me gusta mucho tu trabajo y creo que podemos enseñar a mucha gente las virtudes que tiene este tipo de patrimonio. O sea, enhorabuena por los 12 años o más o toda la vida que llevarás. Porque de alguna manera, aunque tú hayas considerado que iniciaste con el proyecto de la tesina o de lo que fuera, seguramente ya en la carrera también ibas de alguna manera dibujando un poco ese interés, ¿no? Por la arqueología, como decías, por un poco la recuperación de los elementos arquitectónicos construidos. Pues mañana vemos tu Arquicafé, no nos lo perdemos. Lo dejaremos ahora enlazado todo ya preparadito. También a tu web, también a ese cuadernillo maravilloso de Bombas Gen, que me ha encantado. Y bueno, un poquito de todo lo que hemos estado hablando aquí. Ha sido un placer charlar contigo. Igualmente, muchas gracias. Para lo que necesites, aquí estamos. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Chao. Hasta luego.